Son las primeras imágenes del primer ministro libio, Ali Zidane, tras su liberación, volviendo, entre una alteradísima muchedumbre, a las oficinas del gobierno después de su secuestro esta madrugada mientras dormía en un hotel. Un cuerpo de seguridad rebelde, aunque dependiente del Ministerio de Interior, se lo había llevado a punta de pistola a un lugar desconocido reclamando su dimisión por atentar contra la seguridad del Estado, aseguraban a raíz de la colaboración de Libia con Estados Unidos en la reciente detención de un líder de Al-Qaeda. Horas después, el gobierno comunicaba que había sido liberado dando a entender una intervención de las fuerzas de seguridad y el primer ministro ya ha dicho en su Twitter que no dimitirá.